Otro guerrero más saliendo de la sala de COVID-6 del Instituto Nacional Cardiopulmonar de un paciente que estuvo estudiado intensivo, sale en este momento a su casa y don Santos, por favor, una palabra para todo el personal de enfermería, el personal médico que ha estado luchando por usted y que lo estamos entregando a su familia. Bueno, lo que se va a decir es que es un hospital que antes lo había conocido, pero no a estar hospitalizado. Y hoy en día que he llegado acá, para todo el personal, doctores, enfermeras, y cuanto más a la que llega a ser el aseo, he visto un cambio total. Cómo le ayudan, cómo le atienden. Y esa tensión es tan grande para este hospital. Porque anteriormente este hospital, yo lo conocí y decían que no hay que andar ahí todo regado, pero yo no lo conocía, pero años del 90. Y la verdad es que sí, es un hospital que le brinda la mano. Gracias, doctor. ¡Sí, se, curó! ¡Sí, se, curó! ¡Sí, se!